El gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón, inauguró la nueva museografía del Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología, en donde destacó que es satisfactorio constatar que este espacio de conocimiento interactivo, además de que se ha renovado, modernizado y dignificado, y que también cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para motivar a la niñez y juventud a aprender y conocer sobre la importancia de la ciencia en la construcción de una mejor sociedad, precisó que su gobierno está convencido de que la ciencia es fundamental para mejorar las condiciones de vida de la población y que muestra de ello es que se han incrementado los incentivos y apoyos a quienes se dedican a la ciencia. El museo lo estamos renovando y vamos a seguir invirtiendo, por eso yo estoy seguro que al próximo año vamos a estar en mejores condiciones. A mí me da mucho gusto que también se están incrementando los apoyos para las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos que se dedican a la ciencia, porque la ciencia, la tecnología es lo único que puede salvar al mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!